Para mí, yo me quedo con la imagen del atril encima del glaciar de Laneto. Solo el atril, nada más. Ni músicos, ni nada, solo un atril allí en medio que hace un atril allí en medio, ¿no? Eso es lo, para mí, más chocante de todo. Son sensaciones diferentes. Entonces, pues cerrar los ojos y sentir toda la naturaleza y a la vez tocar el instrumento, ¿no? Que eso, pues una sala de conciertos, pues no te lo da, te dará mejor acústica, mejor... Pero al final son otros valores y otras cosas. Pues eso ya es una obra y suena mejor, pero suena. Pero en una montaña no sabes si vas a subir, no te quedas. Un día bajando de Laneto, Fernando y yo tuvimos un pequeño percance y decidimos volver al año siguiente. Y le juré y le perjuré que le iba a subir con el violín y que iba a tocar en la cumbre de Laneto. Si al final las locuras se hacen bajando de algún pico y charlando, diciendo, vamos a hacer mañana, con el vamos a hacer, empiezan las cosas. El problema es que luego a las dos semanas, pues un buen amigo nuestro, que era el presidente del club, Manolo, estuvieron la mala suerte que nos dejó. Y entonces Fernando y yo decidimos volver a Laneto, pero ya con otro concepto distinto, volver a Laneto y dedicarle a Manolo ese homenaje. Estábamos porteando y a todo lo que se nos pidiera. Fuimos un poco a disfrutar de lo que los músicos nos podían dar. Aprovechando que una espalda siempre puede ser bienvenida y que todos tenemos una, pues dijimos, vamos a aprovechar el momento para ir a ver lo que estos chicos pueden hacer allá arriba. Que era realmente impresionante lo que acabó saliendo. Pues no sé, para mí es la fusión de dos cosas que me parecen impresionantes. Y no sé, me parece algo único, porque es unir la naturaleza con un sonido que también proviene de la naturaleza. Y es una sensación increíble. Y yo, por ejemplo, en Laneto, mi preparación física no era suficiente, pero solo por el momento de tocar arriba repetiría 100.000 veces. Y volvería a sufrir los dolores de rodillas 200.000. Y volvería a sufrir los dolores de rodillas 200.000 veces. veces hemos cerrado los ojos y te imaginas una imagen en la escumbre y cierras los ojos y te pasan imágenes sonidos pues bueno ese sonido no te lo tienes que imaginar cierro los ojos y lo estoy escuchando aparte de escuchar además del sonido del violín o del compañero tocando el viento que se produce en ese momento el agua no sé es una sinfonía con cosas externas de la que te da la propia naturaleza que al final es donde surge un violín donde surge donde empieza todo yo creo que es una naturaleza no yo realmente más bien lo hice por porque por el homenaje de que lo hacemos no por llevar a los músicos bueno pues llevar a los músicos pues sí había que darlos pero realmente yo subía con otra motivación y esa es para mí la más importante y era decir hola a un amigo que estaba ahí arriba no cuanto más arriba estés más cerca te escucha y yo creo que no se escuchó así que mereció la pena el esfuerzo el levantarse a las mil y cargar con un infierno eso es importante al final todo eso es se diluye queda en un segundo plano y lo importante es decir hola meji y ya está no había hecho prácticamente nada pero pero bueno me gustaba mucho la idea por yo que sé por también con un amigo que lo decíamos siempre deberíamos ser montañeros cosas de estas que se dicen y habíamos estado hablando muchísimo tiempo tenemos que ir a la neta y preparando y no teníamos ni idea realmente bueno para empezar ninguno de los músicos había donde donde íbamos a ir estaban todos como bueno donde vamos allá arriba pero yo creo que ninguno se esperaba lo que íbamos a hacer ni toda la trayectoria una sería la llegada a libón donde dormíamos o sea de repente subir entre las piedras y que apareciera eso y que te dijeran no aquí es donde vamos a dormir impresionante pues no tiene un fin es es un principio siempre van a hablar un principio siempre esto no tiene fin es hasta el fin es hasta que no va a terminar nunca creo que subirá el día de mañana los niños de los niños de nuestros niños y yo creo que es un proyecto que ha empezado pero que no tiene una fecha de caducidad no Amén. 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 Cuando empezamos a subir por la Morrena en dirección al Collado, aproximadamente a la hora, tuvimos un percance. Básicamente fue que Fernando se empezó a encontrar mal. Hemos parado y vamos a ir un poquito más despacio porque aquí la gente va un poco a la wey. No, no, parar donde estamos nosotros. Es un sitio cómodo y podemos parar aquí todos. El cuerpo dijo que no me quería seguir acompañando en la aventura. Y se quedó atrás y para nosotros fue un poco duro porque el promotor de la idea y el que a nosotros también nos movía era él. Y bueno, pues ahí un momento de tristeza porque al final la orquesta y la gente que arropaba el proyecto, los que ayudamos, pues veíamos que nos teníamos que partir en un proyecto que es conjunto, como hemos dicho antes. Eso es la montaña, ¿no? Siempre que vamos a la montaña parece que vamos un poco con la idea de pasarlo bien, pero sabiendo que vamos a sufrir y casi queriendo sufrir un poquito. Bien por el cansancio, bien porque la climatología nos lo vaya a poner un poco difícil y allí se juntó todo. Estaban todos como, bueno, ¿a dónde vamos? Allá arriba. Pero yo creo que ninguno se esperaba lo que íbamos a hacer ni toda la trayectoria. O sea, la pequeña trepada que hay en el collado, yo creo que todos se quedaron diciendo, ¡guau! ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 A ver, va a ser como ayer, claqueta y 10 segundos, cuando quieras, Anita. ¿Estáis listos? Sí. ¡Tres, dos, dos, tres! ¡A la quinta! ¡Venga, listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La quinta! ¡Toma el 19, sin Miguel! ¡Venga, listos! ¡Tres, dos, uno! ¿Marco? ¿Qué pasa? ¡Ole! ¡Bien! ¡Fuerzando! ¡Fuerzando! ¡Oye, pues ahora sí que lo hacemos! Y aparecieron los dos y pues tuvimos que volver a sacar todo, porque era eso, que sin ellos el proyecto estaba incompleto, o sea, faltaba algo y fue que ellos llegaran y, no sé, fue la magia, todo salió mejor, no sé, fue muy especial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!